Por las bajas temperaturas ocasionadas por el Frente Frío 28, elementos del ejército mexicano continúan aplicando el plan de N3E en los municipios de Tenancingo y Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Personal militar jurisdiccionado a la 22ª Zona Militar ha preparado y distribuido más de 1.670 litros de bebidas calientes y más de 3.980 piezas de pan a los habitantes más susceptibles a las bajas temperaturas. Con esto, se ha beneficiado a más de 3.980 pobladores del Estado de México, informó la Secretaría de la Defensa Nacional. Tanto el ejército como la Fuerza Aérea Mexicanos continúan efectuando de manera ininterrumpida actividades del plan de N3E, con el objetivo de apoyar y salvaguardar a la población durante la presente temporada invernal.